¡Curre! ¡Curre conmigo! No pares, no pares! ¡Curre conmigo! ¡Demonios! ¡Mierda! ¡ baptized! ¡Alto, alto! Riqu nurturing No hables el árbol el árbol está con madre que andamos picando los árboles ¿qué onda? mucho gusto, ¿cómo están? hola hola, ¿cómo está? mucho gusto hola, ¿tú eres? ¿tú eres? no eres humano pero que veo ¿no eres humano? eres nuevo sí, soy oh, me han platicado de ti es la enfermita, ¿verdad? ¿sí? no te había visto por acá no, somos somos nuevos, ¿ok? y nomás déjame gritar al viento por favor, ¿puedo gritar algo? ¿me das permiso de gritar algo al viento? ¿ok? ¿sí? es que tengo espasmos también, tengo muchos espasmos ¿puedo hacer algo? ah, ok perdón, perdón si hablas pendeja te juro que te voy a cortar lo que no ah, perdón es que a veces me gusta hablar con Diosito ¿me entiendes? Diosito a veces nos escucha entonces necesito bueno eso no, yo lo entiendo me pasa, me pasa ¿cómo estás? mucho gusto yo también ¿dónde vives? ¿cuándo nos invitas a tu casa? a mi casa bueno, está un poquito bastante lejito y pero ¿qué estás diciendo por tu rumbo? debe ser bueno, solo eres lejito y no, 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 es que pasa como no es nuevo ajá te voy a pasar un regalito de bienvenida porque hay alguien que no conozco ¿qué? así que toma salud 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 muchas gracias muy amable oye te voy a rezar el favor oh oh salud salud ¿estás enferma? hazte para allá porque no, tienes COVID me estás ella es sorda de nacimiento ocupa un implante coclear un aparato que le permite poder escuchar muy bien solo que mi voz es raro a veces no, no, no se pone raro no, no, no yo también hablo raro no te preocupes por nada oye, muchas gracias por no, yo venía así de nuevo así que cualquier cosa que necesites si necesitas ayuda acá estamos para ayudarte muchas gracias muchas gracias igualmente aquí estamos creo que tengo unas velitas para que toma para que no te vayas solo en la oscuridad ¿ok? estoy enfermo no, pero está bien no se ve nada pero aquí voy a poner así como para que no esté tan oscurito ¿y este es tu cerdito? ¿este es tu cerdito? ¿es tuyo? ¿ese? no pero tiene una máscara de permiso sí, sí pásalo, mátalo, mátalo también dame una mascarita por favor ahí está no conseguí no conseguí es todo, es todo amiga es todo amiga amiga, pues es que ahorita estaba pues talando árboles y esas cosas entonces ahorita pues ya sabes estoy ocupado pero luego me invitas a tu casa ¿qué te parece? y hacemos algo de comer sí, claro mi casita bueno un poquito nejito pero si tú quieres pasar visitarnos mi casa tiene la forma de un coanita de mi maestro ¿o qué tienes maestro? y me bueno mi maestro que es para descanso pero no sé dónde está pero el tema es que me recató de una no, nada mi maestro es un coana que me recató de un laboratorio y me hicieron experimento porque yo lo que pasa es que yo tengo un problema auditivo que me hicieron experimento me quitaron una audición digamos porque descubrieron que yo escuchaba en doble que no humanos por eso escuchas entonces ¿a quién escuchas? estoy enfermo estoy enfermo disculpa no, no se preocupe no se preocupe pero si te enfermo toma oh, se me acabó una leche no puede ser bueno si te consigo una leche nechita para que te mejore sí, sí pero no, ¿qué pasa? que si de repente no te entiendo muy bien yo te pregunto así que discúmpame si no entiendo casi nada pero bienvenido sin ver muchas gracias ¿tu nombre? ¿cuál es tu nombre? ¿mi nombre? sí, sí tu nombre Fen ahí tengo un panche Fen ok Fen así que mucho cuidado Fen aquí estamos para cualquier cosa ¿ok? ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? perdón es que le di una mordida a la torta que me dice y soy intolerante a la lactosa entonces tengo que perdón ¿me entiendes? o sea tengo que me doy a rearme ¿no? fucking shit ok, ok ¿cómo están? Ren ¿qué estás haciendo aquí? Oni Oni Ren ¿qué te conoces a Félito? estoy esperando Ren este dije que te llevaras a Lucy en la casa sí, sí, sí justo conozco ya conocí ¿sí? estoy esperando no, no, no mi casa no a la tuya adiós sí, sí gracias Fer gracias por todo llévate la pendeja sí ¿qué conoces? ¿qué conoces amiga? ¿qué conoces? a ver ¿qué conoces? la base ¿cuál? no tenemos ¿qué hablas Lucy? ¿eh? mi casa mi casa ¿tú conoces mi casa? oye Ren sí, mi casa pero debes a tu hermano ¿cierto? sí, es mi hermano re buena onda le di un un pastillito igual que a ti espérenme espérenme estoy en una situación incómoda ahorita ¿ok? no puedo moverme ¿de qué? es que ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ren ¿podrías llevar a Fel? ustedes ustedes te las pudieran llevar a mi nueva amiga Fel a mi casa ¿por qué? no, a mi casa del árbol ¿te acuerdas mi casa de árbol que habíamos construido? ¿la pueden llevar? ahí nos vemos dale, dale síguela síguela vamos ¿qué pasó? ¿qué dijo? venga, venga, venga ven a la casa del árbol ¿la casa del árbol? adiós ¿dónde? cállate pendeja chingada madre ya menos descubren chingada madre ya sácame de aquí por favor ya voy, ya voy ya voy ponme bloquecitos ponte ok, ya estás agárrame la mano ok, ok hay que ir espérame ya estoy, ya estoy necesito vergas ¿por qué me escondes? cállate, cállate es que, es que, es que, escucha, tú cállate, ok tú cállate ok, ok ven ya, ya no dije nada ven tranquila, ok despacio despacio ven